amigos y amigas que me siguen de youtube un buen día a todos hoy hablamos evidentemente de estufas de gas butano aquí tenemos una esta la he comprado el año pasado en el Leroy Merlin sustancialmente son todas iguales que declaren que están hechas en España en Italia en China todas de China al final están llegando y sustancialmente el mecanismo por delante y por detrás aquí vemos cómo está hecho es siempre el mismo mismos quemadores mismos mismas conexiones mismo el sistema piezo eléctrico misma válvula es siempre lo mismo y cualquier dinero uno se gasta va a encontrar siempre el mismo problema ahora yo en casa porque soy un pobrecito que no se puede permitir una calefacción decente tiene uno dos tres cuatro de estas estufas cuatro si cuatro me estoy pasando tengo cuatro de estas estufas y me caliento prácticamente toda la casa sin problemas más tengo una estufa más pequeñita siempre del mismo modelo pero con dos quemadores que igualmente funciona de la misma manera siempre con su bombona sus quemadores tal y cuales y que claro utilizo mucho menos contando las horas pero en corre sigue siempre en los mismos problemas ahora el problema de este modelo de estufas es que después de un año o poco más aquí en estos dos carriles al lado del quemador del medio empieza a caer hacerse polvo o ceniza prácticamente lo que compone los dos carriles los dos espacios entre estos quemadores se va polverizando se va gastando con el calor y ahí abajo pues o si se ve aquí y aquí justo en correspondencia de la línea se va creando está este acúmulo de polvo ahora en otra estufa que me ha sobrevivido más de tres cuatro cuatro años más o menos prácticamente en este espacio se ha acabado todo lo que lo iba a rellenar y ha empezado a perder gas gas que salía de ahí desde ahí sin quemarse a veces entonces puede ser peligroso puede ser peligroso y costar caro para dos razones uno porque claro es un gas que sale sin quemarse y no produce calor dos porque a salir sin quemarse depende de qué cantidad pueda salir podría en teoría pero desde la teoría a la práctica pasa poco podría rellenar la habitación donde uno está donde uno o donde está la estufa rellenarla de gas no quemado y de un momento al otro quemarse y provocar una explosión entonces puede ser peligroso es también por esto que esas estufas nunca se dejan prendidas cuando uno está en otro lado está inconsciente está dormido se pueden volver objetos herramientas productos muy muy peligrosos bien entonces qué pienso de hacer en este momento simplemente porque en la otra donde he hecho el vídeo en italiano ya he visto que no hace falta puedo desenganchar esta esta reja metálica simplemente intentando ok tirar así perfecto la tiro y se sale esta reja metálica por detrás no hace falta sacar el panel que cubre aquí yo lo he sacado porque me estaba oliendo fuertemente a gas y pensado que había ocasionado algún golpe aquí pero no tenía un problema en el regulador que ahora me toca cambiar también bien está diciendo ahora que abierto esto simplemente voy a tumbar a inclinar esta estufa para empezar a sacar todo lo que se puede aquí en el medio porque todo esto no debería caerse tan fácil ahora yo lo pondré así rascando 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 para que se caiga toda la parte que ya está no tanto quemada porque al final el polvo es un polvo blanco aquí aquí más lejos se hace un polvo más oscuro más quemado pero no tiene más consistencia no es más un semento compacto entonces toca rascar lo que se rasca fácilmente y luego rellenar con un producto adecuado que ya tengo ya lo utilizado en otro vídeo que podéis encontrar por otra estufa y he visto que tengo como 300 mililitros de producto lo voy echando y voy rellenando antes que se haga el agujero que luego pierde gas bien ahora pongo horizontal esta estufa y seguimos con lo que hace falta hacer ok aquí estamos estaba diciendo ahora yo con este tornillador o con cualquier otra punta voy a rascar la parte más o menos dura más o menos consistente que está aquí en el medio no voy forzando como un desgraciado pero justamente con el mismo peso de este tornillador o de cualquier otra de cualquier otro trozo de hierro trozo duro que tenéis simplemente hacer este trabajo lo que sale sale no hace falta ir con martillo dando malos golpes porque aún esta es una estufa de un año entonces si hubiera sido una estufa más vieja si sería oportuno quitar cuanto más material posible ahora ya se ve un agujero vamos a ver cómo es visto ya se ha hecho un agujero y prácticamente yo no no he hecho ninguna fuerza exagerada simplemente estoy actuando así pero claro ya está todo todo quemado todo comido entonces también si es de un año evidentemente lo que está rellenando este espacio intermedio entre un quemador y el otro no aguanta más de un año a este punto voy un poco más duro y intentaré hacerlo me hace falta algo para golpear también ayudándome así con como si este cuchillo de estripador es un martillo si tenéis un martillito pequeño porque no hace falta de verdad distanciar para los quemadores simplemente se debe salir esta parte parcialmente dura semi dura que está en medio y que ya no sirve más voy así y amen lo que me interesa más que todo es limpiar dejar esta superficie limpia de esta escoria porque ahora ya se ha vuelto escoria ok por un lado y ahora por lo otro esta esta como decía en el otro video se llama tranquilamente obsolescencia programada porque una estufa que sí tiene una garantía de dos o tres años que pero realmente te va a durar dos o tres años ya a distancia de un año se ve que va perdiendo polvo ceniza es una pena porque yo estas las compro alrededor de los 60 euros están otras que ya cuestan alrededor de los 80, 90, 100 euros que están hechas de la misma idéntica manera no cambia nada no cambia nada gastarse más dinero también se está escrito más de Made in en España Made in Italy Made in Alemania es igual es la misma tienes que perdonarme la palabra basura china entonces al final uno se gasta cuanto menos posible lo importante es que tiene un mínimo de garantía pero sería interesante ir a la tienda así después de un año de esta no tengo más el ticket o la factura pero sería interesante ir a la tienda en este caso Leroy Merlin y decir me está pasando esto el quemador se está polverizando se está desapareciendo tenéis que cambiarme la estufa o el quemador bien ahora doy una pasada con el compresor ahora desgraciadamente tenemos el ruido del compresor pero seguimos os enseño os enseño como está al momento se ve aquí que está todo abierto el otro también partes abiertas partes cerradas ahora lo que me interesa es quitar cuanta más escoria posible y luego pasar con el cepillo dejarlo un poco húmedo y y ver que el trabajo salga cuanto mejor posible sigo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 con este viejo cepillo y un poco de agua medio vasito de agua para quitar definitivamente el polvo que ahora aún he producido con estos últimos golpes y no hace falta ahora utilizar aún más el compresor porque la parte más grande del polvo ya se ha ido entonces intento dejar cuanto más limpia la zona de trabajo quitando todo el polvo posible y la dejaré un poco húmeda porque así el producto que voy a poner aquí en el medio para rellenar esos espacios hacer un poco húmedo se pega más ahora cuando voy a enseñar el tipo de producto que estoy poniendo que es de marca Soldiar ustedes pueden ir en el sitio del productor de este producto a descargar la ficha técnica en la ficha técnica que está disponible en varios idiomas hay indicaciones para cómo se pone indicaciones para cuánto tiempo debe durar la el descanso del producto hablamos de entre los 24 y 48 horas en la ficha técnica dice 24 horas yo prefiero dejarlo a descansar un poquito más así esto es cierto que se seca bien también porque aquí en el garaje donde estoy haciendo estos trabajos posiblemente hay un poco de humedad algo así entonces claro una cosa es hacer un trabajo de este tipo en verano otra en invierno cuando afuera estamos a temperaturas muy muy bajas y posiblemente hay un poco de humedad que podría fastidiar el resultado bien ahora pongo a un lado el cepillo con el agua y os enseño cuál es el producto que estoy utilizando marca Soudal es un producto para altas temperaturas aguanta hasta 1500 grados de temperatura entonces aquí no vamos a tener problemas y es un producto que nace para sigilar chimeneas y tubos de calefacción de chimeneas cosas así donde hay realmente fuego entonces aquí debería estar tranquilo por lo menos para un añito ok se presenta como un su consistencia es como un cemento ahora voy a buscar un trocito de papel y la primera parte la hago caer un trocito de papel así la puedo enseñar en el vídeo un segundo bien aquí estoy chicos esto es el papel vamos a ver cómo sale ok este gusanito es el producto parece una está en el medio entre una silicona y un semento prácticamente no es ni muy muy fluido líquido ni muy muy duro se puede aplicar bien ahora lo voy aplicando simplemente pongo la punta de la pistola aquí y despacito como la canción lo voy poniendo lo voy poniendo perdón en las instrucciones recomienda que la superficie de aplicación es mejor que sea un poco húmeda entonces con el agua el cepillo que hemos pasado hemos conseguido también esto intento ponerla cuanto más a fondo posible ok y ya está ahora la única cosa que me toca hacer aparte tapar la pistola yo el trabajo la otra estufa lo he hecho más o menos hace una semana 10 días entonces como ustedes mismos han visto no me ha tocado destapar con clavos salgo la punta de la pistola se mantiene líquida utilizable es así perfectamente funcional entonces lo que debo hacer ahora si encuentro un guanto ya lo he visto es ponerme un guanto y con el dedo voy a pasar delicatamente encima de la raya que que he realizado voy pasando el dedo esto simplemente para uniformar la 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 pasada de esto silicona o cimiento como se llama se llama de este soldier y ya está me ha visto un poco un poco mal pero al al final el resultado no cambia bien ahora lo importante es no dejar agujeros es un producto que en teoría no cuando cuando se va secando no no se va rompiendo y dejando líneas abiertas pero en la otra pasada un mínimo 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 me se ha abierto de verdad entonces yo lo que haré es este lo dejaré secar por 24 horas y al caducar las 24 horas doy otra pasada muy muy fina encima porque realmente lo que ahora está semi líquido no se va a hundir le doy otra pasada muy muy fina a tapar definitivamente cualquier línea que se puede abrir y ya está y espera de otras 24 horas para poder prender la estufa ahora cuando paso el dedo con el guante lo siento como si tiene granos como si como si es el cemento prácticamente pero un poco más líquido y ahora ya está simplemente toca esperar voy controlando de no haber dejado ningún agujerito algo parece que no y ya está al final con la segunda pasada que en la ficha técnica no declaran yo me quito cualquier problema prácticamente ahora quito también el guante que posiblemente lo puedo reutilizar ok y ya está amigos esto es el trabajo que toca hacer en este tipo de estufas cada año año y medio y por lo menos van aguantando claro otro discurso si ustedes correctamente van conservando el ticket de la compra posiblemente vuelven a la tienda hacen presente el problema y la tienda misma cambia el producto cambia la estufa esto sería lo mejor porque así uno se ahorra este pequeño trabajo que todavía no cuesta nada porque aparte de desenganchar esta esta oreja este producto yo lo he pagado alrededor de los 7 8 euros ahora en el abajo donde en la descripción del vídeo pondré el link en el enlace para encontrarlo en amazon a mí lo he pedido en la noche el día siguiente la mañana estaba el correo que me tocaba la puerta para para entregármelo entonces viene llega en tiempo de nada ok bien con esto es todo el augurio es que este vídeo pueda ser útil a alguien también para más que todo por su seguridad no tanto para lo que cuesta y para la dificultad del trabajo que de verdad es una cosa muy muy sencilla y también un niño de cinco años puede puede hacer más que todo por la seguridad de ustedes y de sus familias de acuerdo amigos y amigas a este punto un invito a hacer la inscripción al canal a clickear encima de la campanita y ya está nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos chao